hola qué tal cómo están bienvenidos a este pequeño tutorial no es parte del canal pero como he visto algunos comentarios de algunas personas que compraron esta misma figura y pues se quejaron bastante con las articulaciones yo les doy la razón pero es 100% solucionable y pues creo que aplicaría a casi todos los que han comprado estas figuras pirata creo que yo creo que estas figuras carecen o bueno tienen sus mismos problemas un poquito de falta de control de calidad obviamente por obvias razones son bastante económicas y técnicamente todos estos trabajos son manuales así que se puede perder bastante calidad en el proceso pero bueno no quiero extenderme tanto este vídeo vamos a ver lo siguiente cómo darle un tono mate a esta bueno quitarle todo está esta brillantez del plástico que no debería de tenerlo brilla bastante y obviamente queremos una figura que luzca bastante bien y para eso como ya había dicho en otros vídeos lamentablemente pues no los ven algunos y prefieren preguntarme directamente les recomiendo que vean todos los vídeos obviamente este quizás se les hace un poquito largo pero obviamente es largo porque pues hablo de algunas cosas que les pueden servir pero en fin el siguiente punto también va a ser cómo mejorar las articulaciones muchas de estas figuras como ya había dicho están súper flocas por ejemplo este de goku digo bastante floja estas articulaciones quizás para esta época pues ya habrá salido el vídeo review de goku de la versión knockoff de super saiyah god super saiyah pero también voy a hacer una aclaración sobre las articulaciones así que están pendientes y no ha salido pues espérenlo si ya salió pues ya ya lo pueden ver en mis vídeos o que se esté apareciendo las tarjetas pero bueno vamos a empezar qué materiales vamos a utilizar para mejorar en nuestro goku no toda nuestra figura que tengamos que tengan esos problemas tanto de brillantez del plástico y también en cuanto a las articulaciones vamos a necesitar dos cositas nada más una es el pegamento y el otro es el esmalte o bueno perfecto más que se lo pueden encontrar en cualquier centro comercial como walmart o quizás esos centros de autoservicio como dije son bastante fáciles de encontrar muchas veces nos quejamos de éstas de este pegamento que quizás no pega también como la cola loca quizás lo conozcan con otro nombre en otros países pero en fin como estaba diciendo muchas veces nos quejamos de éstas de estas colas de estos pegamentos que quizás no sean tan fuertes pero para esta ocasión creo que es excelente estas piezas tiene una resistencia realmente muy buena en este caso pues estaba en oferta así que lo compré pero realmente me va a servir muchísimo quizá les parezca que éste pues se va a pegar muy fácil pero no ya la aplique en una pierna y realmente los resultados son muy buenos como se puede ver esta ya la aplica en la el pegamento y tiene bastante fuerza a diferencia de ésta que pueden ver que está súper floja no se mantiene bien en cambio ésta se puede notar que no no se mueve no se mueve tanto como la otra es bastante simple el hecho de colocar pero hay que hacer unas aclaraciones tengan cuidado con ésta con esta cola es bastante fuerte inclusive pueden usar la cola loca pero el punto es que no dejen secarla porque si la dejan a éste se va a pegar y pues obviamente se tiene que se escuche un poquito diferente porque estoy enfocando la cámara este poquito lejos así que ojalá que me escuchen bien y no lo voy a hacer voy a tener que evitar el sonido aparte pero como se puede ver aquí la figura está bastante floja en este caso ya mejor un poquito pero como les digo el punto es no dejar secar estas partes y vamos a ver la forma en que se tiene que aplicar pues es realmente muy simple nada más agarrar un poquito y la colocan en la parte afectada como les digo va a secar bastante rápido así que les recomiendo que la muevan no lo dejen secar porque si se seca pues obviamente se va a quedar así pegada eso es lo que no queremos pero es bastante sencillo no tenga miedo no se va a pegar para nada pero si se pega pues no creo que lo vean pero bueno no lo dejen secar se mantenemos moviéndola para que no pase eso se quedó floja pues obviamente es recomendable usar más más pegamento pero como se puede ver mejoró muchísimo ya no ya no se baja tan con tanta facilidad que digamos se mantiene bastante bien se puede notar esta fuerza está la pieza y ya no ya no se mueve tanto inclusive se vive aquí que no se mueve tanto bastante recomendable esta esta este método a diferencia del principio del vídeo review pues casi no se sostenía para nada en este caso ya mejoró bastante tiene bastante bien de pie y pues técnicamente esto se puede aplicar a todas las figuras que están completamente sueltas como esta ya no se mueve tanto esto quizás necesita un poquito más de pegamento pero aún así ya no se mueve como como al principio bastante efectiva esta 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 este método no se va a pegar no tenga miedo al principio si pensaba que si va a pegar pero no el chiste o el modo es no darle tiempo para que se seque la la el pegamento la cola loca o el pegamento que quieran usar y pues se puede usar en todas las partes como ya había dicho esta me llegó un poquito floja también de las de los hombros y le sueltan bastante fácil se me hace que también funciona para estas partes que se le caen con ligera facilidad puede aplicarle un poquito de de pegamento para ello que genera una ligera capa también pero como pasó en el anterior pues no le di tiempo para que se secara sino que tengo la idea de que quizás en la parte de adentro se haga una una capa pues adicional para darle más fuerza a estas partes y no se le caigan tan tan ligeramente y pues también crear cierta resistencia en toda la cavidad en la parte de adentro y sin de hecho no se le cae para nada ya bastante simple el hecho de moverlo nada más ligeramente no tan fuerte para que tenga cierta adherencia en la parte afectada pero aún así se ve que tiene bastante fuerza y no inclusive ya creo que ya se pegó aún así creo que es preferible que se pegue a que se vuelve se vuelva a caer y ya inclusive si ya se pegó pero bueno ya se pegó no todavía no todavía no no se pegue siguen moviendo ahí está si se pegó ligeramente pero aún así se puede mover no es una pieza perdida si se puede mover pero ya creo adherencia en la parte superior así que es bastante bueno no no se despega para nada bueno ya ya ni modo pero bueno aún así creo que le ayuda bastante inclusive ya no ya no se mueve tanto como antes y ya creo una una ligera capa como había dicho así que no no la no la regué en este sentido pero sí síganlo moviendo para que cree una ligera capa como ya había dicho como pueden ver este pie también está un poquito suelto también se puede aplicar la esta técnica pero pues realmente es bastante opcional me gusta mucho como se mueve aún así pero pues para crear cierta fuerza pues yo creo que está bien y aplicarle otra otra pasadita de esto yo creo que aplica técnicamente a todas las articulaciones se puede usar esto que estoy mencionando también como pudieron ver en el vídeo review de goku esta la cabeza se mueve con ligera facilidad no no mantiene muy bien su estabilidad se mueve muchísimo y pues no 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 queda muy bien que digamos también se puede aplicar pero bueno vamos a intentarlo no es que se seque ligeramente o cuando sienta que está así pues un poquito fuerte pues le pueden disminuir el grado de movimiento para que tenga cierta adherencia a las articulaciones o esas partes que están flojas como ven ya tiene cierta fuerza y pues vayan reduciendo un poquito la velocidad para que tenga para que se seque un poquito y pues se pegue ligeramente a esas partes y tengan mayor fuerza y creo que ya está creo que si funciona bastante bien ya no se mueve tanto y se mueve bastante bien ya no ya no se mueve tan como si fuera una cabeza del globo y bien ya aplicado un poquito de pegamento en la parte de adentro de la articulación se puede ver que tiene mayor fuerza este brazo se mantiene bastante bien a diferencia de este otro que se baja bastante lo pueden usar en cualquier figura que ustedes tengan se puede ver aquí se mueve bastante bien y se mantiene en su posición original no como esta que se baja pues con ligera facilidad también había aplicado el pegamento la cola loca se puede bastante bien el resultado es una articulación bastante fuerte y bastante estable también de fuerte quizás quizás en algunas partes se nos pasó pero creo que es más recomendable con una articulación floja y que no pongamos no podamos hacer nada bueno ya pasando al segundo punto del color mate de este tutorial como ven las sombreras brillan un poquito menos y esto es porque aplique si está bueno la pintura o bueno el esmalte este tono lo puede encontrar en como ya había dicho en centros comerciales donde venden pues no se para las uñas como dice big mate esto es para las uñas pero sirve bastante bien nada más tiene 11 miligramos existen otras de los que usan los cumpla es un spray pero este creo que es bastante efectivo puesto que son partes no podemos remover todas las todas las piezas que componen esta figura pues para tener control de todo este acabado de todas las piezas pues creo que es bastante bueno conseguirlo el spray lo pueden conseguir donde venden modelos a escala inclusive pero creo que este es más fácil de encontrar creo yo como había dicho lo pueden encontrar en el centro comercial donde vendan uñas o barnices para uñas y el acabado queda excelente supuestamente supuestamente necesitaba ciertas capas pero con una creo que queda bastante bien pero bueno vamos a aplicarlo y a ver qué tal quedan y bien ya aplicado este esmalte color mate se puede ver la gran diferencia de la pintura ya no brilla tanto cuando ya no brilla nada y tiene el color natural de las sh figuards común y corriente se puede ver a goku god superstar ya que tiene ese mismo tono quizás ahora se den cuenta porque tiene ese tono un poco blancuzco sin brillo y esto es porque utilizan el mismo la misma pintura o el mismo esmalte se puede ver que luce increíble con este tono se ve bastante bien ya no brilla tanto como un plástico común y corriente tiene un tono bastante premium muy bien hecho bueno no es porque lo haya aplicado pero se ve bastante bien más casi parecer una figura original casi pareciera el molde de gohan como lo común que se puede hacer pero en este caso nada más compramos el pegamento y también el tono mate este no se gasta prácticamente nada pueden utilizar hasta como por 10 figuras y pues también pueden utilizar el spray como había dicho pero obviamente si quieren todo el color mate en este caso me gustó mucho los tonos un poquito más brillante en estas partes el esmalte cuesta un poquito caro a decir verdad lo pueden encontrar más barato yo lo encontré un poquito caro quizás por el centro comercial pero creo que vale como unos 30 pesos en otras tiendas yo compré este tono blanco no sé si existan otros tonos quizás existan otros no no he buscado nada más he visto esos tonos claros transparentes y color raso color blanco en este caso es como color blancuzco pero así le da un toque bastante bueno bastante bonito y pues inclusive se puede ver que los rostros también son un poquito diferentes se puede ver que ya no brilla tanto a diferencia de los originales se puede notar que no tiene una esa ese brillo tan plástico que se nota al principio eso no lo he pintado para que obviamente se dieran cuenta de la calidad con la que se puede lograr esta estas estas cositas realmente muy económicas que como dije es bastante solucionable todo y bien como pudieron notar creo que el cambio es verdaderamente significativo obviamente no exime de los problemas que tienen estas figuras como quizás las articulaciones estén al revés o que quizás las mismas articulaciones no son fuertes y se pueden romper con este caso pero creo que quizás sea solucionable en cierto grado así como pudieron ver creo que vale la pena en hacerles todas estas modificaciones estas figuras y los materiales son realmente muy económicos y que les puedo recomendar que customicen su figura bueno muchas gracias por ver este vídeo si les gustó ojalá que le den un like no se olviden de comentar a ver qué les pareció ya saben suscríbanse para más figuras que están por venir bueno nuevamente gracias por ver mi vídeo y nos vemos con más próximos vídeos reviews y bye es bastante fácil de encontrar estas dos cosas bueno vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver